como es maxo o masofilaxia yo llamo pensando que ustedes son tipo mas calavera pero son hola que tal, antes un video que me hace para este gran muchacho que me ha dejado que esta en la manga, le iré unas frases típicas, por ejemplo, deja ese sorete, frase típica que me ha marcado toda mi vida, cada vez que voy a grabado, pido a la gente que deja ese sorete, que vas a hacer macho si tienes una voz de maricón que da miedo, muy buena esa frase, tenes pija, metetela en el orto, pelotudo, oime o garchate a tu amigo, esta es muy buena, ella erringa y lo mira de costado, en que sentido me lo dice, esa es muy típica la frase, te voy a hacer succionar el pene por un caríbal, que hijo, con la cara de orto que tiene, parece que todas las películas fueran dramáticas, que gran frase esa, y después hay una, una muy buena, vos sos Juan Carlos, el de los calzoncillos cortos y lo vuelvo a hablar, tan tan, que tienes campana esa, si no soy maricón es de Aragán, esa es una frase muy buena, vos vendes boletos o me querés garchar, te pongo una mano y te hago viruta, me voy a levantar temprano para ir a cagarte a trompada a vos, mirá que lindo, es muy bueno también, tengo que verte porque hace tiempo, porque hace mucho que no vomito, uno es activo, el otro las dos cosas, y vos sos puto, metete el fantasma en el orto, ojo, ojo, y vuela por culo, hijo de puta, el que nace, maricón, es justo que se lo garche, hoy me uso corrente, corrente de perfil, hijo de puta, condones en su caso, evitan el embarazo, esa es una frase muy muy buena, me parece que ni yo ni mi amigo vamos a ir a una mierda, porque nos van a romper el orto a los dos, y bueno, y dejaremos unos vídeos para que lo escuchen tranquilamente, y los vean, y nos envió un gran humorista argentino, llamado Tangalanga, Tarufeti, o como un carajo le quieran decir, y, bueno, les tengo que dejar porque mi gato me está reclamando, no sé qué es lo que carajo quieren, pero, ya nos vemos, yo cuando llamo a un pelotudo no pago, ¿cómo es, Maxo o Masofilaxia? Masofilaxia, señor. ¿Con ese nomás? Sí, somos dos muchachos. Ajá. Está Esteban que tiene 22 años, él es activo únicamente. Perdón, le escucho poco. Esteban. Somos muchachos. Sí. Esteban que tiene 22 años, él es activo únicamente. Ajá. Son Ángel en departamento privado desde 30 centrales. Sí. Después mi nombre es Ángel, tengo 21 años, hago ambas cosas en el tercer mismo. Está bien. He atendido por individual en conjunto, señor, y es un servicio completo con servicio de bar, de primer nivel. De primer nivel. Así es. Bueno, de cualquier manera, voy a ver si... Yo preferiría llamar de nuevo porque no escuché bien. Bárbara, como quiera. Bueno, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Sí. Ahora, a todo esto, querido amigo, masofilaxia, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, le explico, señor. Son masajes de relax completo. Un poquito más fuerte. Son masajes de relax completo. Ajá. Está bien. Ahora, usted me dijo que uno de ustedes es activo. Sí, el otro hace ambas cosas. Es ambas cosas. Ahora, yo, yo en realidad soy pasivo. Sí. Puede ser también. Sí. Claro, el temor mío es que con este... ¿Cómo nos cuidamos, por ejemplo, del pavoroso drama del síndrome? Hay miles de formas, señor. ¿Ah, sí? Así es. ¿Por ejemplo? ¿Cómo? Preservativo siempre. Sí. Claro, uno, uno está un poquito asustado ahora, ¿no? Sí. Ahora, de cualquier manera, el tema es interesante y a no ser que uno vaya y resulte defraudado porque, imagínese, ir a poner el culo en cualquier lado tampoco es correcto, ¿no? Sí. No, acá está muy bien controlado, señor. ¿Usted para cuándo quiere ser atendido? Y yo quisiera... Bueno, usted llama a atender. A que uno vaya a hacer un acto sexual no es atender. Uno va allí para que... O para que se lo garchen o para que pueda garsearse alguno, que no es mi caso, ¿no? Quiere decir que usted de aquí, el viernes, que es primero de mayo, ¿ustedes están también atendiendo o no? Así es, señor. Atienden, ¿eh? Sí. Ahora, entre usted y yo, no hay ninguna trapizonda, ¿no? Al ser que yo voy allí, yo soy un hombre que ya tengo 64 años y en una de esas ustedes se llegan a propasar conmigo, no me gustaría. ¿A qué nivel, señor? Y al nivel de que se abusen de mí. Imagínense, a mí hace rato que yo sea un hombre viril, no es como el aviso que salió hoy en el Clarín, ¿lo vieron? El aviso de hoy en el Clarín. Sí. ¿Lo leyeron? Sí. El tipo ese de 29 años. Sí. Bueno, yo tengo 64. Este tipo dice que se echa 8 polvos por día y yo a lo mejor en 4 años. De manera que por eso me estoy cuidando mucho que, por más que quiera ser, tengo mucho miedo de que me rompan el culo y después el SIDA aparece en cualquier lado. Bueno, señor, si usted tiene miedo, no aparezca, no venga. Bueno, no, escucha, fíjate cómo me entendés, no me faltes al respeto, carajo, porque vos me estás hablando de una manera como que te importa un coño si yo voy o no voy. ¡A la mierda, porro! Pero anda a la puta que te parió, ¿cómo me faltas al respeto? Hola, oíme una cosa, este, muchacho, vos llamas por teléfono, pedís un servicio cómodo que estás pidiendo. ¿Qué servicio, querido Garchar, es un servicio? Escuchame una cosa, pero si vos tenés miedo, ¿para qué llamas? Yo llamo pensando que ustedes son tipo más calavera, pero son dos reputos que no me dan ninguna seguridad. Vos antes, para insultar, primero tenés que dar la cara, porque yo te insulto a vos y yo te quiero insultar, y yo te voy a ver personalmente. Pero escucha. Escuchame, escuchame una cosa. Hola, hola, hola. Hola. Sí. Oíme una cosa. Sí. Para putear por teléfono hay que tener huevo, querido. ¿Y qué te parece? Pero si vos puteás detrás de un teléfono, sos un cobarde. Pero por qué no... Oíme una cosa. Oíme, oíme. Te digo donde vivo. Sí. Tú a mí no me decís donde vivo. Yo te digo todo, pero un cacho... Antes de decirme puto, antes de decirme puto, primero deberías conocerme. Oíme. Porque de repente, yo no soy ningún puto. Oíme, si uno... Y de repente... Si uno es padre... Yo te voy a buscar. Escucha. Te pongo la máquina en la oreja. Sí. La máquina de escribir. Parví en la poronga. Pero mirá que palabrota la puta madre que te parió. Y después te salgo garchando y te afano, boludo. Ah, sí que... Y es pasivo. Oíme, uno es pasivo y el otro en las dos cosas y vos no sos puto. Y yo soy la concha de tu madre, boludo. Mirá que... Sobre de repente si estamos infestados. Sí. Si tu mamá no tenía nada. Seguro que acá no tenemos nada. Porque también nos cogemos mujeres, ¿viste? ¡Qué va! Entonces, acá hay... Acá hay uno que es bien machito. Sí. Esteban. Sí. Que se fuera a hacer bien el orto. Sí. Después soy yo que, aparte de que te hago el orto, te fajo. No. Y el otro... El otro tendrá su... O sea, tendrá su cosa. Oíme. Ambas cosas. Son tres ustedes. Pero yo sos un simple gilis de puto. Oíme. Un trío de puto. ¿Qué va a ir detrás de un teléfono a hablar todas estas pelotudeces? ¿Cómo de detrás de un teléfono? Yo voy a ir allí. No voy a cagar a trom... ¿No? Salud de Evo. Yo, bueno, quiero que me caigas a trompada. Sí. No, a trompada no. Yo vivo, escúchame. Ecuador. Calle de puto. Ya está. Ecuador es calle de puto. Decime dónde vivís vos. Ecuador es una calle de puto. Ya perdiste. Me di que yo soy puto. Ya perdí. Mira, yo estoy en... Malabia, oíme, Malabia 1614, segundo... Malabia 1614. Segundo patio, preguntar por Tito. Por Tito. Y la reputa que este pario... El monero que ese machito, por teléfono, ¿dónde es tu teléfono? Hijo de una gran puta, te estoy hablando... Hijo, si vos llamás a los masajistas es para que te revienten el ojete, vos. Pero no ves, no ves que... Hijo de puta y la concha de tu madre, putazo. No ves que vos... No sé cuánto decís, pero a qué vas a vivir en Malabia. Esa no es calle de puto. Ah, no. Es calle de puto con SIDA. Oíme. Boludo. Puto son ustedes. Y la concha de tu madre, putazo, puto. Mirá que... La concha de tu madre. Mirá. Boludo, vení. Vení a buscarme. ¿Lo ven? Te ponés nervioso. Boludo. La concha de tu madre. Ya perdiste la niña, la puta que te parió. Perdiste... Antes de llamar por teléfono, maturaste. Perdiste la niña, hijo de puta. Antes de llamar por teléfono es para que te revienten el ojete. No sé. A vos te lo revientan diariamente, que pones aviso en los diarios para que te... A vos. Maxo... Maxo Filacia. Todos los que vienen acá se hacen coger bien coger. Maxo Filacia, la puta que te parió. No, no. Mira el nombre. ¿Por qué no? Oíme. ¿Por qué no ponés... Ponés un aviso como la gente? No digas, Maxo. Mirá vos. Relax. Relax. Hola. Ah, buenas noches, señor. Yo hablo con el dueño o el encargado de la canchita de Papi Fútbol. Sí, señor. Bueno, a lo mejor usted me puede informar. Hay un equipo que va siempre a jugar así. Son chicos, ¿no? No son grandes. ¿Por qué dice Papi Fútbol y también le alquilan a los pibes ustedes? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia que usted considera? Sí, la diferencia que dice Papi Fútbol. ¿O será como me comentaron a mi, señor, que ustedes también le alquilan a los chicos y por ahí en el vestuario los manosean un poco, ¿no? No, los chicos lo que hacen en el vestuario no sé, pero nosotros lo que hacemos es alquilar la cancha con todas las instalaciones, las duchas, los baños. Lo que le digo es que si alguna vez me entero que ustedes tratan de abusarse con un chico, voy allí y los cago a patados. Perdón, ¿me está hablando en serio? Pero claro que te estoy hablando, pelotudo, ¿cómo te lo tengo que decir? A mí, mirá, para cagarme a patadas tendría que venir alguien que sea bien guapo. Y no me parece que vos seas guapo. No, no se necesita un tipo guapo, se necesita un tipo que lleve un buen par de zapatos para romperte el orto de una patada. ¿Quién sos? ¿Sabés qué me parece que debes ser algún pibe amigo de la infancia? No, no, vos me estás cargando, porque acá es un lugar serio. Pero vos tenés, oíme, ¿qué infancia si vos tenés como 44 años? Y vos también debés tener esa edad, por eso debemos ser amigo... Un poco más, un poco más de 44 tengo. Yo tengo 45. Sí, de calzado 45. Mirá, vos te debés tener 45 también, pero de diámetro en el orto y la reputa madre que te parió. Epa, ¿en qué sentido me lo dices, señor? Vos sos un hijo de puta, ¿por qué no venís a la canchita y vas a ver quién soy? Ya voy a ir a la canchita. Cagón de mierda. Yo voy a ir a la canchita y no voy a ir acompañado, ni yo voy a ir, para que vea qué guapo que soy. Si sos un cagón, vos qué mierda vas a ir. Vos debés haber ido a jugar ahí, te habrán tocado el orto vos, puto de mierda. Pero oíme, vos me estás ofendiendo. Yo, mirá, más que ofenderte me gustaría tocarte el orto personalmente. ¿Sabés cómo te toco el orto y te agarro la pieza con la otra mano y te hago dar vuelta como un ventilador, pajero? ¿Hola? Hola. Ah, querés que... ¿Y que arrugaste ya la reputa que te parió? Pero oíme una cosa, ¿a qué no sos capaz de putearme? No, no, porque te tengo respeto. Ah, visto. Hijo de mil putas. No, pero no te lo digo a vos, ¿eh? Ah, no. La puta que te parió. Sos un cagón. ¿Por qué no venís? Oíme, mirá, vos me ofendiste, me faltaste al respeto. No te llamo más. Vos no me llamabas porque no sos guapo, la reputa que te parió. Vení, vení. Vení a la cantita. Te hablo con todo respeto, hijo de puta, y vos mirá cómo me hablabas. Respeto vos. Está bien. Pero si sos un cagón. Está bien. Cagón de mierda. Ando con diarrea hace 10 días y me decís cagón todavía. Porque tenés 45 de diámetro en el orto, como te dije antes, se te cae la mierda, puto de mierda. Está bien. Y cuando te ponen la pija en lugar de para adentro, para los costados, te la de para que toquen los costados del orto grandote. Pero, oíme, vos sos un maleducado de mierda. Pero yo hace mucho que soy maleducado. Vos sos un puto desde ahora. Ah, vos me... Desde ahora hace 20 años. Yo sé, oíme, si yo no soy puto me faltan 10 minutos. 10 minutos para que se te muera el orto, ni cagar podés. En verso te lo dije. Mariconazo, chupame el pedazo, hablando de verso. Date vuelta que te la tuerzo. Pero muy bueno, dale otra. Muy bueno y te cojo sin freno. Bárbaro. A ver otra rima, palabrota. Agarrame la que está grandota. Yo creí que ibas a decir agarrame las pelotas, ¿no? No, 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 no. A ver, a que no haces una consonante con esta, piripitiflautico. ¿Cómo, cómo? Repetímela. Te lo dije, piripitiflautico. Chupamela en el Antártico. ¡Muy! ¡Ah! ¡Bárbaro, bar! Con vos, oíme, con vos no se puede. Con vos no se puede porque te quedaste mudo. Esta no la encontraste, ¿eh? En el culo te la sacudo. Agarrame la punta que en el otro lado está peludo. Bueno, perdóname, fuiste muy amable en atenderme. ¿Quién carajo sos, la concha? Hiciste algunos versitos muy lindos. Si me haces unos versitos me los agarrás despacito y me chupás bien el pito. No se dice pito, se dice pene. Sí. Y no tenés que decirlo de esa manera. No, fíjate lo que es nuestra lengua, que felicidad empieza con fe y penetrar empieza con pene, viejo puto. No te das cuenta que no sabés nada. Espera. Chupamela que está parada. No te entendí lo último que... Pero vos lo entendés porque no tenés cerebro, mariconazo. Vení a jugar con los pibes al fútbol, vas a ver. Sí, bien. Vos debés vivir rodeado de pendejos, pero de pendejos sin pija. Yo te lo... Bueno, me cagás. Te cagué, maricon. Querido, sos un campeón. Venite a la cancha, vas a ver lo que es un guapo. Tenés un guapo, ¿qué vas a ser guapo? Ahora decime hacer la paja al sapo, que es muy vieja. Esa no sirve porque es muy vieja. Oíme, me ganaste. Me ganaste lejos y te felicito porque realmente, como vos dijiste antes, me agarraste el pito. Qué lindo. Si te lo agarro, pero oíme, con la punta, con la yema en los dedos y se me pianta. No, este la sabe toda. ¿Para qué mierda te habré llamado? Maricón, de menito. Oíme, ¿sabés de qué teléfono te llamé? Del que tenés en la mano, boludo. Igual que yo tengo en la mano el teléfono y el otro no. O el teléfono en la mano, te estoy hablando de estos teléfonos que son... ¿Cómo carajo se llaman estos teléfonos? Mirá cómo me dan la mano los muchachos. De un inalámbrico te estoy llamando. ¿Esta es hinchada? No. ¿Hinchada la bola? Ah, ahora sí. Ahora sí. Qué pelotudo. No, estoy en un velorio con una gente muy amable. Sí, dentro de un rato te la van a enterrar. Decime, ¿no sos capaz de doñar la canchita, etcétera, maricón de mierda? Muy bien, mirá, la gente te aplaude. Creo que tenés hinchada, boludo. La gente te aplaude porque sos un poeta. Y chupame. Mirá, claro que sí. No, ¿sabés qué pasa? Chupame la motoneta. Tengo un llamado en espera, esperá. No, cortá, querido. Te llamo enseguida. Estoy hablando con un pelotudo que no sabe dónde está. Sí, después te llamo. Entonces... Pará, pará, pará que suena el otro teléfono. No, no, no. No que te pongas el forro, que estoy hablando con un forro. Cortá, cortá. No, no, tengo otro teléfono acá, ¿sabés? Perdóname. Te felicito, sos un campeón. Te espero, te espero en la canchita, putazo. Bueno, querido. Venite, venite con ese pendejo que si le tocaron el horto se lo vamos a hacer. Hijo de mil putas. Está bien, te lo voy a llevar para que lo fotografíen. Bueno, bueno. Chao. Traete el rollo también, maricón. En el horto. Hijo de mil putas. Oíme. Oíme, me hizo mierda este hijo de putas. Sí, señor. Yo he visto un aviso en el diario Clarín. Ah, sí, señor. Donde dice, para hombres, novedad en Argentina. Claro, sí, son dos cremas, señor. Una crema. Sí. Para combatir la flacidez y prolongar el acto sexual. Perdón, ¿una crema para...? Compatir la flacidez. Sí, señor. Y prolongar el acto sexual. Sí. Se aplica cinco minutos antes de hacer uso. Sí. De un masaje directo en todo el miembro. Ajá. Y la otra crema es una crema de tratamiento para el crecimiento. ¿Para el crecimiento? De el miembro, sí. Pero este es un tratamiento de tres a seis meses. ¿De qué dura? Tres a seis meses. De tres a seis meses. Claro. Y escúcheme, señor, y para pasarse, por ejemplo, la crema. Sí. Que evita la flacidez. Sí. Pero si uno no tiene el miembro erecto, ¿cómo se hace? No, por eso, se hace cinco minutos antes, aunque esté flácido el miembro. Aunque esté flácido, se pasa la crema. Claro, se pasa la crema y después va a tener respuesta. Porque la crema empieza a actuar, aunque esté flácido, ¿dios? Sí, pero ¿y la edad de la persona influye? Se influye, señor. Se influye. No, ¿sabe por qué le pregunta? Porque este es para un tío mío, tiene setenta y cinco años. Ah, entonces va a tener que hacer, con la misma crema esta, hacer unas aplicaciones previas. Sí. De unos días. Empieza un día antes, por ejemplo. Claro. Supongamos que el hombre tiene la oportunidad de... De hacerlo dentro de dos días. Bien, entonces empieza dos días antes. Claro, que esta hora se hace dos. Todas las noches se hace un masaje de eso. Sí. Y cuando llega el momento también. Porque eso le rehace una red de circulación de sangre. Claro, ahora supóngase si él está pasándose la crema una noche a la noche siguiente y después... A lo mejor se va para la noche siguiente y tiene una respuesta positiva, ¿dios? Claro, pero mientras se está pasando la crema en una de ellas tipo eyacula y entonces como... Puede ser que el hombre se exalte un poco, ¿no? Claro, muy fácil. Ahora, ¿usted mismo, por ejemplo, lo probó o usted lo dice porque le han dicho? No, 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 porque eso sí, yo lo probé. No, 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 uno no dice... ¿Usted no tiene problema de la flacidez? No, no. ¿Ah, no? No, un poco, a veces el cansancio, porque no va a ser de la edad tampoco. Claro, mi tío probó una crema de este tipo, creo que le llamaban pomada china. Sí, de esta... Pero resulta que le picaba el orto que daba mierda. Claro, sí, sí, esta no. Parece que el efecto era contraproducente, parecía que le gustaba más que... que buscar él de encamarse, que se encamaran con él, ¿no? No, no, esta no. No, esa no. No, esa no. ¿Es de mucho valor todo esto? 3.290. 3.290 cualquiera de las dos. Sí, señor. Ahora, ¿esa para hacer crecer el miembro cómo se aplica? En masaje también, todas las noches. Todas las noches un masaje. Sí, señor. Un masaje. Y uno para, una vez que vio que creció todo lo que él quería, ahí para. Claro, claro. Por ejemplo, ¿usted cree que puede ser una cosa de aumentar 2, 3, 4 centímetros? No, no. No, señor, no. ¿Tanto no? No, no, no. No, este... ¿Usted vendía crema también para homosexuales, también, no? No, señor, ninguna de esas líneas. Ah, ninguna de esas líneas. No, no. Bueno, yo voy a ver qué hago. Total, ustedes están en el centro. ¿En qué casas estamos, señor? ¿Cómo, señor? Hasta las 18.30 estamos acá. Claro, yo estoy cerca, estoy en Nazca y ahora me hago un escapado. Fácil, coquita, se corre hasta acá, tiene coqueta y coquita. Gracias. De nada, hasta luego. Señor, yo le hablo porque un señor Razzetti me dijo que usted estaría... Si es que en este momento no está ocupado, estaría en condiciones de acompañar un conjunto, un grupo de cómico, comedia también, que vamos a salir en el mes de febrero. Vamos a salir acá por Gran Buenos Aires, nada más. Sí, sí, sí. Usted, este, tiene un... Me dijeron que usted es locutor o aparte puede hacer imitaciones. Claro, no, no se lo gustó fundamentalmente. Ah, sí. Lo que pasa es que, bueno, no sé, de pronto hago algunas cosas así. ¿Ustedes qué tienen? ¿Un conjunto? Sí, es un conjunto... En realidad es un conjunto musical, pero nos vendría bien alguna persona que, mientras nosotros nos cambiamos de ropa, que estén, este, por ejemplo, imitación de, de, en fin, acentos extranjeros, ¿no? Salir hablando con un francés, con un español, con un italiano. Sí, sí, sí. Usted tiene un buen acento, por ejemplo, si usted imita a un gallego, lo hace... ¿Por qué no hace un cachito? Así yo me doy cuenta. Sí, bueno, hombre, que yo soy gallego. Ay, la pucha. Soy gallego, pongo de Galicia y pues vamos, que allá nosotros hablamos de esta manera. Ya, ya, perfecto. Yo soy un italiano, el puente de visión, ¿eh? Es el italiano. A ver, a ver, a ver, otra vez el italiano. Sí, yo soy un italiano, estuve nacido en Roma. Ah, no. Nacido en Roma, es bueno que allá en Roma, nosotros, por supuesto, somos distintos acá a los argentinos. Claro. Perdóneme, señor, y, y alguna cosa de acá, nativa de aquí, algún personaje de Córdoba, de... Personaje de Córdoba, yo soy, tengo un amigo que se llama Galanti, y está en este momento, está en, en Río Negro. Ah, sí. Y es una amiga show, una amiga show que yo tengo, ¿no es cierto? Sí, sí. El tipo de fenómeno. Y este, y ruidos así como, eh, un gallo, un, un, un ave. Este, bueno, yo hago, a veces hago, por ejemplo... Oye, conejo. Como si fuera algo de un conejo, una cosa por así, o sea, ¿no? Bueno. ¿Ustedes eso para qué lo querrían, por ejemplo? No, para él, ese no es intervalo, pero por lo que usted... Claro. Y, por lo que usted veo, en la parte de, de las imitaciones de los nativos nuestros, no, no me parece, este, bien, eh. Estuvo un poquito flojo eso. Y en, este, y para decirle la verdad también en la parte esa de imitación de, de extranjeros, un poquito flojo también, eh. Yo creí que usted tenía más habilidad. En realidad los imitó como el culo a esta gente, usted. Ah, bueno, fenómeno, gracias. No, gracias, no. Pero le digo la verdad, ¿para qué lo voy a ingrumpir? Si la imitación que usted hace es una mierda, no le voy a decir un fenómeno, ¿no? Mire, yo le digo una cosa. Yo, por empezar, usted no tengo el gusto de conocerlo, ¿verdad? No, 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 no. Yo soy una persona que cuando tengo que hacer alguna imitación de alguna cosa, primero necesito posesionarme. Yo no soy un autómata, usted apreta un botón y anda solo. Sí, bueno, pero usted estuvo muy canchero, salió hablando en gallego, salió hablando en italiano y, ya le digo, como el orto hablaba, ¿no? No era nada como para espectacular de decir, bueno, este señor puede venir con nosotros. ¿Y para qué me llama, señor, usted? No lo sé, pero si usted... Y lo llamé porque me dijeron, lo llamé porque me dijeron que usted era un buen imitador y imita una mierda. Porque lo que usted hizo, lo que usted me habló por teléfono, era una cagada. Mire, mire, por empezar, usted es un maleducado de mierda. No, mire, usted lo que dice. Pero todos ustedes tienen un conjunto de boludos. No, no. Usted tiene un conjunto de pelotudos. No, el conjunto... Porque si usted es un tipo que habla con alguien que no lo conoce, de una forma primero e insolente, como le habla a usted, usted es un pobre pelotudo. Ah, bien. Y lo que usted tiene es una pobre mierda, no me moleste más, yo lo estoy muy cargando mucho. Pero usted imita como el orto. ¿Hola? ¿Con la casa de los matafuegos? Sí, señor, hable. Eh, escúcheme, señor, ¿ustedes cuando cargan los matafuegos, dan alguna garantía? ¿Cómo alguna garantía? Sí, por ejemplo, un sobrino mío fue a cargar dos matafuegos para el auto de él, y resulta que no, no, que no mata fuego ni apenas si lo hiere al fuego. ¿Si lo hiere? Claro, porque no mata nada, no sale bien. ¿Pero tuvo un incendio usted? No, pero él lo fue a probar. Sí. Y menos mal que no fue un incendio, sino es para cargarlo a trompada, usted. ¿A nosotros? Claro, si no... Bueno, pero escúcheme una cosita, usted habla con conocimiento de causa, porque me parece que lo último que dijo no me gustó ni medio. ¿Cómo no te gustó ni medio? No me gustó ni medio, ¿por qué no trae el matafuego y lo revisamos acá? ¿Cómo no te gustó ni medio, mierda? Te dije que el matafuego no apagó un carajo. ¿Por qué no te gusta la verdad? Usted es la reputa madre que te parió, y si no venía acá, vamos a ver si me lo decidí. Pero dime una cosa, vas a... No, pero no es así, me lo cago a pide, nada de eso. A vos te... Acá se habla bien o no se habla. Pero, oíme, no seas... Usted me ve y me reclama, yo le acepto el reclamo. Pero, oíme, no seas... No me lo cago a trompada, ¿qué es usted? No seas pelotudo, mira cómo te estoy hablando bien. ¿Pero quién habla? ¿Pero cómo quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Es un cliente de la casa... ¿Y a mí qué carajo me importa lo que usted me dice? Pero anda a la mierda, no ve que... No venía acá a decírmelo, ¿qué? No ve, no ve que sos un maricón. Pero venía acá y si no decían a dónde estás que voy yo. Pero, ¿sabes qué... Pero, ¿por qué no me ven a reclamar acá, infeliz? Te pongo la mano encima y te hago mierda. Pero venía a reclamar, venía, venía por no me la manacía, porque yo te voy a esperar acá ahora mismo. Mirá, yo no voy ahora, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy es el día del amigo y por más enemigo... Es por eso me habrás llamado a mí, pelotudo, de esta manera. No ve cómo me decís pelotudo. ¿Pero por qué no venís y me traes el matafuego y lo revisamos a ver si no funciona? Oíme, vos... O vos siempre reclamás las cosas así. ¿Siempre reclamás las cosas así? Escucha, no es un reclamo, te digo que vos sos un pelotudo, yo no hablo más. No hablo más que te parió, boludo. No hablo más. Señorita, yo lo llamo porque a raíz de un aviso de ustedes, un primo hermano mío estuvo haciéndose allí un arreglo en la dentadura. Y la persona que se ocupa de esto se puede hablar porque no anda bien esto hoy. No, la voy a olvidar. Señor, no, le decía a la persona que me atendió, que un primo hermano mío se hizo un arreglo allí. Ustedes dicen, dentadura sonría el centro dental, ¿no es cierto? Y, como dice, que prótese rota, nueva, implantada, removible, inmediata, sin pala... Pruébeme, ¿cuál es su problema? Rápido, porque estoy trabajando... No, rápido no, usted me tiene que atender. ¿Cómo mi hermana dice rápido? ¿Qué problema tiene? El problema es este, que sonría el centro dental, resulta que este muchacho ya sonríe, pero se le escapa la dentadura. ¿Cómo? Se le escapa que se la pegue, dígale. ¿Cómo que se la pegue? No me falte el respeto. ¿Qué mierda me está diciendo? Digo que se la pegue, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Que se la pegue con saliva, sabe cómo se le va a pegar. Ah, muy gracioso. No veo que este es un guarango, hijo de una gran puta. Le está faltando al respeto. ¿Qué más joven? Sí, sí, la verdad es que lo estoy escuchando porque me estoy subitiendo con usted. ¿Por qué ese? Porque es un payaso. Yo, no, me digas, si ya estoy nervioso hablando y estoy... Un payaso con nudo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no es macho. Llegar a la calle y venir a tocarme el timbre. Pero voy allí te cago a trompar, hijo de una gran puta. Si no tengo que hacer, ¿no ves qué? ¿Cómo lo tengo? Escucha, escucha, te estoy llamando porque le hicieron un arreglo como el culo a esta dentadura. A tu madre le grabaron el arreglo como el culo, ¿no? A tu madre le grabaron el arreglo como el culo a la grota. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo? Te equivocaste de número. No me faltes. Pero vos sos dentista de qué sos. De los huevos tuyos, sí, soy dentista. Ah, bueno, entonces conseguíme el suspensor, querido. Porque no te... No tenés vergüenza. ¿Y me tuteás? ¿Por qué te pones nervioso? No, no te pones nervioso, porque soy así calentón, ¿viste? ¿Estás pues calentón? Sí, sí, sí. Vos debes ser puto, ¿no, calentón? Sí, cosa, lo que vos quiebras, macho. Ah, ahora, ¿ves cómo lo reconocés? Lo que vos quiebras, macho. Si por la voz y el tono se te nota que sos un aseminado hijo de una gran puta. No te agaches mucho, pibe, ¿eh? No, con vos. Con los hermanos vas a ver a tu vieja y sabe lo que es, no es un hijo macho. Escucha, escucha. Un hombre debe ser una puta como vos, viejo, ¿eh? Escucha, ¿por qué no te pones nervioso? No es tan puta como vos. Ponete de perfil, hijo de puta. ¿No ves que vos...? ¿Cómo se ve que no tenés lo que hacer? Sos un mal educado, falte. No tenés lo que... No se ve que un viejero. Escucha, escucha, escucha los personajes que tenemos en la Argentina. Oye, vos estás tamudeando, estás muy nervioso. Pero, desgracias, tenemos los personajes en la Argentina como pobre país. ¿Cómo pobre país? No, es que no tiene que hacer más como vos. Un inútil. ¿Y quién es argentino? ¿Quién te dijo que soy argentino? Sos un inútil. Pero, pa' mí. ¿Qué vas a ser argentino si sos un cabecita negra? Ah, la puta. Si no fui a ir al colegio ni sabés venir a escribir. Mirá. Hay que ser hincha de boca, mira. No hay que ser hincha de boca, tenés una mala puesta y una risa punta. ¿Qué más puedo pretender de vos? No, ve que estás muy nervioso. ¿Vas a hablar? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Sí. ¿Sabés lo que pasa? No. ¿Sabés porque estoy nervioso? A ver. ¿Sabés porque estoy nervioso? Sí. Porque me arrepiento de que en la Argentina existen individuos tan indeseables como vos. Yo no soy de la Argentina, griego. ¿Quién va a ser argentino? No, yo soy uruguayo. ¿Eso es uruguayo? Y con todo orgullo. Mirá por el aviso. Escucha, mirá si sos embrollón. Centro dental. El tema dental de las pelotas, porque cuando duele, duele. Y dentadura sonríe. No ponga a vos que lo tengo en la boca. ¿Quién te inventó? ¿Vos sabés que yo tengo noticias por teléfono y no hablas una palabra? ¿Y quién te dejó mudo? ¿No ves que único? ¿De ver? ¿Dos minutos? ¿De tu noticias? ¿Te quedé mudo? Estás tartamudeando. Fijate, fijate. A ver. Estoy tartamudo, ¿viste? Pero sí. Pero oíme. ¿No tienes que tartamude? ¿Quién inventó el dentadura sonrial? Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Es fácil, es fácil. Sonrial. Pero oíme una cosa. ¿Qué cosa que no lo podés poner vos tampoco? A vos te chifla el orto. Mirá que poner dentadura sonrial. Y después sin paladar, sin gancho, sin nada. Y la dentadura se le pianta. ¿A quién, a tu hermana? No, a la tuya. Porque esta, esta que está acá. Bueno, sabés cómo es. Yo vi ahí manga de maricones, faltan al respeto. Oíme. Te lo doy el teléfono, oíme, 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 te lo doy, te lo doy el teléfono. No, no busques, no busques el teléfono. Escucha, no busques el teléfono. Te lo doy el teléfono. Anota el teléfono, anota el teléfono, maricón. 89 38 y ojalá que venga. 89 38 y ojalá que venga. O que me... Sí, 38... 89. Sí, ¿cuántas veces querés que te lo diga la puta que te parió? 89 38 y ya no sabes escribir tampoco. No, 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 no. ¿Por qué te metes el torno en el orto, hijo de una gran puta? ¿A lo que me metes el torno? En el orto. A ver, enseguida, enseguida, práctica que lo que lo pongo... Dale, oíme, y poné... ¿Por qué no lo pongo en marca? Y ponélo en alta velocidad. En altísima, 35.000 revolucionarios por minuto y te aplico a la picada en los huevos. No sé cómo te aguanto, hijo de una gran puta. ¿Me aguantaste? ¿Por qué? Porque te sigo la corriente. Ah, vos me seguís la corriente. Mirá, yo lo único que te puedo decir es que ustedes son unos sembrudones estafadores. Cromocobaltos con attach. Escuchá, ¿quién sabe? ¿Nueve tiene un cosito? Oíme, con attach, ¿qué es eso? Con attach. ¿Por qué lo explica? A ver, vos te haces una radiografía y el attach se hace de la siguiente manera. A ver. Algo hace una regla a 20 de centímetro. Sí. Que la caridad de tu boca y te la metes bien en el culo. Sí. Y cuando vos miras el attach te va a salir por adelante. Es muy chica, pero cómo... Yo sabés cómo será. Oíme, vos que hablas de argentino, ¿por qué no pones solo sabido en castellano? Con attach. Con attach las pelas traídas entienden lo que se dice. Yo creo que es un attach, agradecido a un mes y vos a salir... ¿Y por qué? Pero escuchaste, en la Argentina, yo sabés cómo te cerraba el lugar ese por ir contra la Argentina. ¿Cómo pones con attach? Así, así marca la ley. Y mira, hipnosis sin dolor, qué cagadores. Estoy hipnotizando porque no estás cortando el teléfono. No ves que estás pegado al teléfono. Son cagadores. No ves que no estás pegado al teléfono. No, pues es por... A vos te regalaban el diploma. No ves... Escucha, escucha, no ves que vos estás muy nervioso, que estás hablando para mierda. No entendés. No ves que me he llegado el plato con vos. Hoy me he llegado el plato con vos. El plato de que de mierda. Me he llegado el plato. Por mi, estoy lleno de su vida. Hay gente boluda en Argentina como vos. ¿Pues como vos? ¿Cómo me digas? No, no, pero dame. Escucha, dame que yo no soy boluda. Escucha. Oíme, escucha. ¿Qué no tengo que hacer? No ves que estás gastando el teléfono. Porque yo no pago el teléfono. Yo pagaste vos. Y yo tampoco, oíme, yo tampoco. No, lo estás pagando, venito. No. Intente escóngelo, minuto. No te llegaba el teléfono. Por un teléfono público vos no estabas hablando, nene. ¿Vos te das cuenta que no? No estabas hablando de un teléfono público. Oíme, yo vivísimo, eh. No, apu. Oíme, qué vivo que sos. ¿Cómo te diste cuenta que no es teléfono público? Porque ya, porque entendía que se había caído la... Pero claro, por eso te digo. A vos se te va a reventar el mate de inteligente que sos. ¿Cómo te das cuenta, nene? Oíme, qué velocidad. Mira, yo soy un zanahoria, viste. Pero dos. En el campo. Zanahoria. Están en el campo. Zanahoria, además. Oíme, vos lo sabés para que... ¿Vos sabés dónde llamaste? ¿Vos sabés dónde llamaste? ¿Cómo? ¿Vos sabés dónde llamaste? ¿Cómo? ¿Vos sabés dónde llamaste? Sí, pero la puta. No, estás equivocado. Llamaste a la comisaría octava. Y yo soy un comisario. Uy, qué miedo. No me di. Soy un comisario Jalín. No me di. Sabés lo bien, que se llamaste a la octava, nene. A la octava. Ahora está fichado, nene. ¿Qué equivocaste? Yo tengo que seguir la cloriente. Qué macal. Estuve... Perdóname, entonces, mirá. Estoy buscando el teléfono. Escucha, perdóname. Mi secretaria, que era su comisaria, que está atendido. Perdóname. Sí. Yo estoy buscando. Perdóname. Perdóname, porque ahora tengo miedo de la gran puta. Ustedes sí tendrán miedo. Porque es el problema que esta noche vas a tener. A vos y a tu secretaria le voy a romper el horto a los dos. No tienen vergüenza, asaltante, forajido. Poner en aviso en inglés que te curan, que sonrías y a la gente se le pianta la dentadura de la boca que da miedo. Es terriblemente, ¿no? Ah, sí. Eh, buenas tardes, señor. Encantado. Eh, yo estoy interesado en conocer algunos datos, eh, relacionados con las excursiones del Paraíso Gai. Eh, bueno, usted sabe que hay varias excursiones. Un poquito más fuerte, señor, que no le escucho. Que usted sabe que hay varias excursiones. ¿Cómo varias? Claro, hay una de mis diferentes. Ajá. Festival de la Alegría y Primer Congreso Gai Internacional. Ah, sí, es más de una. Bueno, a mí la que me interesa es este último. ¿Hay vacantes todavía? Sí, pero quedan muy pocas. Ajá. Eh, hable un cachito más fuerte, señor, por favor. Sí, sí, sí. Eh, ¿cuánto cuesta por persona el del Congreso Gai Internacional? Mire, sale 430 dólares, incluye micro, barco, hotel, fiestas, bailes y asistencia al Congreso también. O sea que el Congreso ya está pago. Pero ¿cómo se va, señor? ¿En micro o en barco? En micro o en barco, bueno. Ahí la, o se va en micro y después hay un barco. Claro, claro, por supuesto. Claro. Yo reservaría una plaza para mí. Ajá. Y además hay un amigo interesado también. Pero claro, en este caso serían dos pasajes. Ajá. Porque él viaja con el novio. ¿Con el novio? Bueno, comprendo, claro. Sí. Bueno, ¿qué, qué, qué, cómo, comprende qué? ¿Usted está insinuando algo anormal? No, 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 nada. En este tour puede viajar el que quiera. Ah, bueno, aunque no sea homosexual. Porque si es así no viajamos, ¿eh? Señor, yo no le puedo garantizar que se alice a alguien que no lo sea. Sí, bueno, pero ¿sabe por qué se lo digo? Sí. Porque yo estoy escribiendo un libro sobre la homosexualidad. Y tengo que estar rodeado únicamente por garis. Claro, seguramente, y es casi seguro que será así. Bueno, ya que usted está tan enterado, ¿conoce bien a alguno de los que viajan? Con mucho gusto le podré indicar los más destacados durante el viaje. Ajá, ¿por qué? ¿Usted estará en la excursión? Bueno, desde luego, porque me encargo de que todo esté bajo control. No me diga, entonces, si viaja, ¿usted es...? ¿Entiendo lo que le quiero decir? Sí, bueno, en cierto modo, sí. ¿Cómo en cierto modo? Este asunto, estimado amigo, este asunto es sí o no. Se lo puedo decir con conocimiento de causa. Por algo estoy escribiendo un libro. Toda la duda es sobre quién es activo y quién es pasivo. Bueno, eso queda clarito durante el viaje. Usted dijo que viaja solo. Sí, definitivamente solo. Pero le aclaro que hasta donde he averiguado, cuando uno es pasivo, lleva la peor parte. Bueno, depende de cómo se acepte. Bueno, sea como sea, me han dicho que duele, ¿eh? Ajá, ajá, me parece que no es para discutirlo por teléfono, señor. Yo no discuto, no discuto. Por favor, por favor. Estimado amigo, yo no discuto. Le digo que duele. Y si usted es homo, lo debe saber muy bien. Porque usted, si no es marica, es maricona. Aquí no hay términos medios. Claro, ¿y por casa cómo andamos? Mire, yo ando entre invertidos. Sí, ando entre invertidos. Pero nunca llegué a marica. Y si no llegué a marica, es de Aragán. Mire. Pero todavía no ingresé en la cofradía, ¿eh? Mire, siga mi consejo. No se Aragán y lárguese. Pero, ¿cómo decís eso? ¿Vos vendés pasajes o me querés garchar? No, yo no quiero eso. Todo lo contrario. Ah, me parece que ni yo ni... Escucha, me parece que ni yo ni mi amigo con su novio vamos a viajar una mierda. Porque nos van a romper el culo a todos. Señor, ¿qué más quisieras? Si te estás muriendo por darte vuelta. ¿Cómo me decís eso? Vos me faltás al respeto, hijo de una gran puta. Vos hijos de puta sos vos. Se ha mucha honra, maricón frustrado. Ah, vos debés ser la amante de la mandrón. Andá, mariconás. ¡A mí! Estudio, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Yo he leído en el diario un aviso que dice Estudio Relaciones Humanas. Efectivamente, señor. ¿Cómo efectivamente? Sí, es acá, señor. Ah, es así. Y como dice, logre comunicación a nivel de pareja. Es algo que desde ya es muy importante para mí saber hasta dónde hay absoluta reserva. No, no, por supuesto, señor. No le oigo bien. No le oigo bien. Señor, escúcheme. Sí. Por supuesto. Sí. Porque hay no absoluta, absolutísima. ¿Sabes por qué le digo, mire, esto entre usted y yo, por favor, que no trascienda, ¿no? Pero un hermano mío recurrió también a una agencia que creo que se llama más de... ¿Tengo que hablar de más? No, señor, pero hay muchas empresas de este tipo y casi ninguna sería. ¿Ah, no? No. Bueno, mire, yo estoy... ¿No podemos dar referencia, señor? Ajá. No, yo le digo, ¿sabes por qué? Mi hermano, este, habló con esta firma. Le prometieron absoluta reserva y después se supo en todo el barrio que mi hermano quería una mujer no mayor de 30, no menor de 25, que fuera rubia, que usara taco bajo y que no le gustaba que fuera como casines. Bueno, me retiende, mi hermano, no quiere mujeres como casines. Espera, perdóneme, ¿cómo me dijo que es la empresa? La empresa más... Mire, nosotros ni nos dices de la empresa, pero es una barbaridad, ¿ya le puedo asegurar que es una barbaridad? Es una barbaridad. Y este... La pregunta. Claro, ahora, con ustedes, este asunto de las relaciones humanas, ¿ustedes han logrado, por ejemplo, que dos parejas realmente lleguen a formar la pareja y casarse o forman...? Perdóneme, perdóneme, porque esto es muy importante lo que había de decir. ¿O ustedes forman pareja que una vez ya van, se acuetan...? No, señor, no, no. Mire, la misión nuestra es presentada, perdóname. Pero para un casamiento. Eventualmente para llegar a... Para llegar a un casamiento. No, no, por eso yo le digo, a nivel de pareja, ¿ustedes saben que hoy se le dice pareja a todo, no? Y yo estoy hablando de que mi hermano realmente necesita pareja, pero para casarse. Y hay gente que le habla, y como en este caso de Magna, finalmente, aparte de hacer correr la voz de que mi hermano quería una mujer así a sí, finalmente terminaron que se quería encamar con la mujer. Y mi mamá dijo, ¿qué mujer? Si usted no... Todavía no se ha venido a... No la encontraba mujer ni cómo encamar con ella. Bueno, esa gente trabaja a otro nivel, señor. Esa gente incluso puede pasar nada más a la casa de la persona que llama. Ah, sí. Cualquier trabajo. Ah, sí. Pero usted me deja frío. Y esto es muy serio y tenemos... podemos dar referencia. Desde ya de ningún cliente, por supuesto, una relación así. ¿Y cómo van a dar referencia si esto es de absoluto de cero? Sí, sí, sí. Perdóname... Escúchame, señor, perdóname. Yo les digo que le podemos dar referencia de casas de industria. ¿De industria? Sí, por ejemplo, gente relacionada con industria, que pueden dar referencia de esto. Ah, pueden dar referencia ustedes, pero sí que trasciendan los comentarios que estamos haciendo. Por supuesto, para mostrar la responsabilidad. Claro, y se indica que están para ir a este... personalmente a hablar de este asunto. Sí, yo la dirección no se la puedo dar. El único indicado es el doctor Otamendi, que en este momento no está, doctor. Eh, pero... momentito, no, no. Entonces, fíjese. Ustedes ya andan tapando de entrada. No, señor, tapando nada. Yo no le pedía ni yo pedía, señor. ¿Cómo? Pues yo no tengo ningún inconveniente. Yo soy el doctor Tangalanga y quiero... Y quiero que mi hermano entre en contacto con gente seria. Pero señor Tangalanga, perdóname. No, 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 perdóname. Tangalanga. 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 Bueno, usted, este, tome en cuenta nada más que esto. Mi hermano es un muchacho más bien reservado. Demora, habla muy poco. Pero el tipo está que quiere engancharse con alguna mujer para darle a la matraca. Doctor Tangalanga. Tangalanga, Tangalanga. Tangalanga. Sí. Él quiere darle entre usted y yo. Vamos a hablar un poquito. Usted es un hombre grande. Yo veo ya por ahí. ¿Qué es su hermano, señor? Mi hermano tiene 67 años. Y anda ahora. Ahora, usted no podría. Si yo le di una hora que usted llame y habla con el doctor. Sí. Él le da la dirección. Sí. Se puede incluso entrevistar con usted. Bueno. Yo, este, ¿a qué hora le puedo llamar mañana al doctor Cotalengui? Doctor, llámelo a las doce y media. Yo le voy a dejar dicho que habló el doctor Tangalanga. Sí, Tangalanga. Pero, escuche, che la puta. Se lo dije 8 veces. Tangalanga. Perdóname que te anoto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tangalanga con H en el medio. ¿Y? Tangalanga con H en el medio y sin Z. ¿Por qué no me dé el treo, doctor? Sí. T-A-N-E. Tangalanga. Después Tanga. Usted vio, hay una palabra muy porteña que se llama, es una tanga. Sí. Bueno. Y la otra es como galán al revés, langa. Ah, ahora. Bueno. Esa vez, este, miren, antes de finalizar la conversación y antes de llamar al doctor Cotalengui mañana. Lo único que quiero decirle es que este es un asunto que yo no quiero que trascienda. Perdóname. 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 En el fondo, lo que pasa es que mi hermano quiere garchar y pronto. Quiere decir que eventualmente, no, 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 perdóname. Eventualmente, si ustedes no le consiguen una mujer para el casamiento, alguna mujer que él se la pueda garchar y que el asunto quede entre ustedes y nada más. Usted puede ir uno mango en el asunto. Perdóname. Perdóname, pero no te atentamos. Bueno, si no están en ella, yo no sé para qué mierda, perdo tiempo hablando con gente que se ajusta a una política y no se mueve de ahí. Sí, pero señor, si yo no le pedí nada, yo no le pedí nada. Usted está haciendo una consulta. No, no. Estoy haciendo una consulta de cómo trabajamos nosotros. Bueno, ustedes trabajan como el orto, querido amigo, porque... Perdóname. ¿Cómo perdóname? Sí, sí, pero usted me está diciendo una cosa que no corresponde. ¿Cómo qué? Yo no le estoy diciendo que mi hermano quiere garchar y se me bate que usted... Que usted... Pero usted me está... Escúcheme, escúcheme, con casorio o sin casorio finalmente terminan garchando, así que... Sí, pero señor, pero nosotros no estamos en ella. Bueno, está bien. Si me están en eso, yo voy a ir a ver usted en cuanto... Yo voy a llamar cuando me hagan la dirección, voy a ir a ir a ir, lo voy a cargar a pasada. Pero venga, señor. Venga, joven, ya los dos. Pero venga, sí, 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 sí. Por eso, es agua patada, hijo de una gran puta. Pero venga. Sí, claro, ¿y a dónde? Si no tengo la dirección, ¿a dónde querés ir a la puta que te parió? Joder, puta. Ahí es una agencia de Quiñela. Sí. Sí, el señor está... ¿Quién habla? Le habla de parte de Durañona. A ver, un momentito. ¿Cómo no? Sí, de parte de Durañona. Un segundito, por favor. Bueno, bueno. Hola, señor. Yo soy Durañona, y lo llamo porque un hermano mío hizo una jugada allí. Total, salió favorecido con un millón cien mil australes. Sí, y fue a cobrar... ¿Lotería de Pro? ¿De qué juego? ¿Lotería? No, no, perdón, Quiñela. ¿Lotería de Quiñela? Sí. ¿Y cuándo salió? El... El lunes. Eso fue el jueves pasado, salió el número. El jueves pasado. Sí. Sí. Y fue a cobrar el lunes. Sí. Y usted le dijeron que no, que todavía no, que viniera más tarde porque no tenían dinero en la caja. ¿Puede ser eso? No, no, perdóneme, no cobró todavía. ¿De qué concurso es? Y de un concurso, no, escuche, no lo complique usted. Si yo le digo que ganó un millón cien... No sé, yo me voy a... ¿Para qué sabes el lago más corto? ¿Me buscá todos los premios que tenía? A ver si en un paquete hay un millón. Escuche, escuche, no busque. Usted debe saber muy bien que no la pagó. Porque me va a decir que... No, 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 yo no tengo a todos los concursores. ¿Cuántas quinelas hay por día? Dos, catorce. Que tenga a dos, ¿eh? Sí, pero a las que invocó, él las jugó allí. Usted le tenía que haber pagado. Y usted le anda esquivando el bulto. Ahora, ustedes tienen la guita o no tienen la guita. Perdóneme, vamos a empezar de vuelta. Acá, en esta agencia, no se le esquiva el bulto a nadie. Yo, por ejemplo, si quiero saber... A él, escuche, a nadie. A él, escuche, a nadie. Como usted llama y me está hablando de esquivar el bulto, yo le voy a contar para que sepa. Hoy es lunes, yo pagué de mi bolsillo 10.800.000 pesos de aproximaciones de la grande. Usted a nadie se le esquiva. Mirá cualquier concurso hasta acá. Dice que hay 10 millones, 1.500.000 sin pagar. ¿De qué concurso me hagan? Escúcheme, señor. ¿Cómo le voy a creer que usted, que no pagó un millón cien, pagó 10 millones de la terminación? Terminación, vamos a hacerlo cortito. Sí. Cuando quiera hablar conmigo, lo estoy esperando porque aparte lo aclaro que no hay ningún concurso en pago de quimera. Escúcheme, no sea pelotudo. Yo le estoy hablando de una cosa seriamente. Pelotudo, me dice. A mí, mire, caballero, señor de Pugañona, ¿sabe qué se lo voy a hacer cortito? Me gustaría primero que venga a demostrarme que no le pagué. Y segundo, después quiero que me diga en la cara si tiene los huevos bien puestos de que yo soy pelotudo. Porque a mí no quiere sobra pagar. Y la política mía, primero es pagar y después discutir. No sea usted pelotudo. No, usted me dice... Usted a mí no se va a tomar el atrevimiento de decirme pelotudo. Porque acá no hay ningún concurso en pago de quimera. ¿Entendió? Pero ¿por qué carajo me habla así? ¿Por qué me va a decir usted pelotudo y que yo niego pagar? Venga, me va a decir de frente. Y yo le voy a demostrar con su tele. Sí, sí. Porque acá no hay ningún concurso en pago. Reconozca que usted es un tramposo de mierda. Reconozcalo. Pero ¿por qué no se va un poco a ti? Le me hace un favor. Dos favores. Venga, me voy a meter personalmente con las tarjetas y demostrarme que yo no le pago. Te la voy a meter en el orto, la tarjeta. ¿Por qué no te vas un poco a la puta que te parió? Sí, ¿de parte de quién? De parte mía porque tengo los huevos y te estoy esperando. ¿Qué vas a tener los huevos? Vos tenés huevos fritos, no tenés huevos. Pero no seas perro, infeliz. No es que sos un infeliz que te tenés que responder en un teléfono. ¿Cómo no usted...? Oye, en un teléfono no. Yo voy y te voy a romper el alma para que aprendas a tratar a la gente. ¿Cómo me contás al respecto de la puta madre que te parió? Que yo no pago desde el momento que esto es todo pago. ¿Qué vas a pagar en tu puta vida pagaste a tiempo? Vos sí siempre hacés la bicicleta con la guita. Hola. Hola, señorita. Yo le hablo porque un tío mío tiene un Buda que adquirió en la organización de ustedes. Sí. Pero en lugar de traerle buena suerte, este hombre cada día le pasa una cosa nueva y todas son cosas que van en contra, no son cosas a favor. No me corte, ¿eh? No me corte, le voy a pasar con la persona que se ocupa de eso. ¿Cómo no? Sí, señor. Hola. Hola. ¿Sí, señor? Señor. No, le decía a la persona que me atendió que yo tengo un tío que compró que tiene un Buda y las cosas en lugar de salirle bien le salen mal. ¿Este asunto suele ocurrir? Sí, suele ocurrir, sí. ¿Suele ocurrir? Que no le favorezca, ¿eh? Y a veces que le salga muy, 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 muy mal. Y eso parece que está trabada completamente. ¿Usted, este, su tío está con usted? Él vive en mi casa. ¿Y se lo ve? Sí. ¿Cuándo lo ve? Sí, a la mañana generalmente. Oye, una cosa, ¿usted no puede dar el nombre de su tío? Sí, cómo no. A ver. Raúl. Raúl. Taraceti. T-A. T-A-R-A. R-A. F-E-T-I. ¿Sí? Taraceti. ¿Taraceti? Sí. ¿Taraceti? Sí. Oye, una cosa, señor. Señor, este, ¿qué problema tiene ahora? ¿Cómo le va en el trabajo? Ahora, en el trabajo le va como el culo. Entre usted y yo, mal. Bueno. Nada más, en la familia. No, en la familia siempre anduvo mal. Siempre para la mierda con la familia. Por eso él, cuando se juntó con este Buda, y dice, frotando el Buda, arreglo todos mis problemas, hasta que los problemas están cada día peor. Bueno, ¿cuánto hace que lo tiene? Y hará dos meses ya. ¿Quién hace que me lo vayamos antes? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Sí, pues, a ver si podría haber hecho algo. Voy a llamar una cosa, por favor, Taraceti. Entonces, este, usted preguntele mañana. Sí. ¿No es cierto? Sí. Que le dije, usted lo devuelta, a ver si tiene un sello abajo. Sí. Hola. Hay un sello, él lo vio el sello. ¿Qué pasa? ¿Tiene un sello? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, este, ¿usted de dónde habla ahora? Yo hablo de mi casa. ¿Pero acá de Capitares? Sí, claro. Ah, fenómeno, entonces me puede llamar, este, yo tengo que hablar para allá el viernes, mañana. Sí. Si usted, yo el cabrón no vengo a trabajar, usted me llama el lunes. Sí, usted es el nombre a quien él le envió el giro, Carlos Alberto. Sí, señor. Escúcheme, usted y yo no hay joda en este asunto, porque yo... Oye, una cosa. ¿Qué? Mire, yo le respondo con otra pregunta. Sí. ¿Usted puede creer que nosotros acá tengamos 96 carpetas, que quedan más o menos 30.000 y el testimonio? Sí. Usted lo puede leer todo. Despeta las carpetas, Siquile. Pero mire, yo por ejemplo... Pero cosas serias, ¿no? Hay gente que ha recuperado, por ejemplo, la vista. ¿No? No me diga. Son palabras mayores, ¿no? No me diga. Justamente este hombre que estaba usando graduación menos 5, desde que anda con el Buda le cambiaron la graduación, usa menos 6 y medio. Quiere decir que en lugar de salvar la vista se está grabando. No, yo mañana voy a hacer una consulta ya, porque yo todos los días... Ahora mire que ustedes dicen que frote el Buda. Y se pasa ya, y prácticamente lo único que nos falta es que deje de ir a laburar. Se pasa el día frotando el Buda. No, no hay... Y la Buda que lo parió, porque le aseguro que... Es todo cuestión de este... ¿Usted cómo se llama? Sí. Yo Raulito. ¿Raul? ¿Raul? Raul. ¿Ah, ese es sobrino? Sí, claro. Sí, claro. Óyeme una cosa, Raul. Claro que pasa, es todo cuestión de fe, pero yo le puedo asegurar que tantos, que usted se va a asombrar si viene por la nación. Si era el hospital, yo con mucho gusto... Pero escúcheme, está bien, lo del Buda, ¿qué tiene que ver con la religión cristiana? Nada, ¿no? En absoluto, nada. Pero en absoluto no se contradice con ninguna. Claro, escúcheme, entonces... Hay puras imónjas que lo han venido a buscar. Claro, viene mañana, pasado, en estos días llega el Papa. Ajá. Supóngase que uno toca el tema con la iglesia, el Eiji, porque él frota un Buda y no pasa ni medio. Cada día está peor. Lo único que le... Inclusive, entre usted y yo, ahora me parece que este muchacho se está haciendo homosexual. Y sí, querido, sí. Oiga una cosa, este, Raul. Este, dígame a su tío. Si no lo puede llamar él, le llame a usted, ¿eh? Le voy a decir a mi tío que lo llame. Con mucho gusto. Pero, este, le voy a decir sí, que lo llame y que combine con usted para que usted lo vea. No, pero mire, Raul, yo estoy después de la una. Me gustaría, y si no que venga para acá, como he dicho, yo lo quiero ver. No, él tiene... El último de los casos, este, que él, quizás es que es lo que él, es que esto no es la finalidad que él persigue, ¿no? No, mire, no le voy a decir que vaya... Yo no le voy a decir, no hay ningún problema. No, él tiene un carácter muy fulero, en una de esas va allí, y como anda muy caliente, que todas las cosas le salen mal, y frota el Buda, y no pasa nada, en una de esas, este tipo le pone la mano encima y lo hace pelota, porque me dio 1,98. Y, calculo. No, no hay peligro en eso. No, no hay peligro. No hay peligro. Ahora, puede ser que él, que es un tipo siempre constipado, desde que tiene el Buda, se caga encima, no aguanta para llegar al baño. No, pero tampoco puede ser toda culpa de eso. Y bueno, querido, pues yo una... Claro. Es que él, por ejemplo, yo todavía estaba en el cine. Mientras salió del cine, la gente amontonada, porque era una película de muchos éxitos, ¿qué mierda? Se cagó en el pasillo, ¿no? Y el otro, se ríe, pero eso es... Oiga, no, no es para ríe, pero digame una cosa, Raúl, ya le déjeme llamar a su tío. Ahora, se imagina el tipo, mi tío, sale del cine, llama a un auto, sube al auto, un olor a mierda de gran puta en el auto. Entonces el chofer le dijo, pero escúcheme, ¿usted viaja o se caga? No, momentito, yo acabo de salir del cine, se me han, en fin, no he podido contener los excrementos y aquí estoy callado hasta las orejas. Y entonces el taxi lo hizo bajar. Y bueno, por lo menos no le cobró, ¿no? Porque le dijo, bata, que no se sienta más olor a mierda, ni me pague, ni cerramos tiempo. Yo lo llamo en otro momento y se lo voy a presentar a mi tío. Con mucho gusto. A ver si por lo menos no se caga más en sisma. Con mucho gusto, Raúl. Yo de la mañana me lo llamo a usted, por favor. Bien, yo... Después de la una, ¿eh? Yo lo voy a llamar después de la una. ¿De la una de la mañana o de la una? Hasta las siete y media. Ah, bueno. ¿Eh? Hasta luego. Buenas tardes. Yo le hablo de la revista El Fisco porque estamos haciendo una encuesta para saber qué opinión hay con respecto al triunfo que por dos a cero acaba de obtener Argentina sobre Alemania. Sobre Bulgaria. ¿Qué Bulgaria? No, en ese caso hoy es sobre Bélgica. Claro, tiene razón. Le ganó dos a cero, pero no, hoy le ganó a Alemania, ¿eh? No, ¿cómo Alemania? Sí, sí, hoy le ganó a Alemania dos a cero. Son tres menos veinte, señor. Sí, yo lo sé. Escúcheme, yo no lo leo a usted para que me diga la hora, pero... Pero... ¿Cómo Argentina dos a cero? ¿Qué hora? ¿Eh? El partido es a las quince. Escuche, era a las quince, pero por diferido, y usted lo va a ver ahora por diferido. No, 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 debe haber un error, señor. ¿Por qué? Sí, pero aquí... Escúcheme, si yo le hablo de la revista El Fisco... Como si fuera los partidos empezaron siempre a las trece. Bueno, pero hubo un día con el satélite, el satélite estaba tomado y entonces lo tuvieron quedar antes, y ahora lo van a dar por diferido a las tres de la tarde. Me deja frío, no entiendo nada. No, no fui a ningún lado esperando el partido. Ahora usted se le ha ganado dos sanciones, me quiero morir. Escúcheme, ¿cómo quiere que yo le diga a usted que el partido se jugó? Créalo porque se jugó. ¿Usted está solo o está con su familia? Estoy con mi familia, somos como diez, acá esperando el partido. Eh, no, entonces mire, ninguno de los diez se avivó que el partido iba en directo, porque usted no se hubiera dado cuenta, pero que diez personas no se han dado cuenta, es una barbaridad. Sí, acá no sabía, ahora cuando usted... Pero no, mire, me cuesta creerlo, créame que me cuesta creerlo. Escuche, mire... Me están mirando porque me conoció, está bien. Está bien, está bien. Todo lo que usted me diga, está bien, yo comprendo, usted se ha perdido de verlo en directo. Pero después de todo, lo que tiene que tomar en cuenta es que Argentina ya ganó, y usted tenía que haber visto los dos goles. ¿Quién se lo gole? Perdóname. Cuchufo. ¿Cuchufo? Sí, Cuchufo. ¿A ustedes le parece raro? No, perdóname, perdóname, porque encima Cuchufo se lo gole y yo me lo pierdo, me muero, me muero. Y justo, mire, a los quince minutos, el partido salió desde el fondo de la defensa, llegó hasta el área alemana, mandó un balazo, pero la pelota se fue a la mierda. ¿Pero cómo? Escuche, se fue a la mierda, pero espérenme un poquito. Pero casi al finalizar el primer tiempo se gambetió a Rummenigge, a Briegel y Pasarena y la metió... ¿Cómo Pasarena? Sí, sí, y la metió de ta... No, como Hicholgón, la metió de taquito. Pero, perdóname, ¿cómo Pasarena? Pasarena, claro, no, no, usted no se confunda, este es un hermano que bebe en Düsseldorf. Pero no, 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 no entiendo, perdóname, usted me está, no sé si me está tomando el pelo. No, por Dios, escúchame, estamos hablando de una cosa muy seria, no. Ahora, entre usted y yo, si usted se lo perdió, es por pelotudos. No, no, escúchame, yo no lo entiendo y mi familia me está mirando, están esperando acá, pero cuando diga eso... ¿Cuánto me dijo, escúchame, cuánto me dijo que había con usted? Como 10 personas. Y son 10 pelotudos, porque ninguno vio que el partido... No, ¿cómo, perdóname, cómo, 10 pelotudos, qué, qué, qué me dice? Ya, escúchame, mire, yo le digo eso porque me, qué sé yo, me da... Como quiera, como quiera, pero no, no, me tiene que agredir, ¿cómo 10 pelotudos? Bueno, escuche, yo no lo estoy agrediendo, pero usted fíjese que se han perdido el partido. ¿Y qué voy a hacer, señor? Nos perdiste el partido, bueno, ¿y? ¿Cómo que vas a hacer? ¿Por qué no te vas a cagar, maricón? Pero, maricón, ¿quién, pelotudo? ¿Cómo, pelotudo a quién? Sí, pelotudo. Pero vos, pero anda la concha de tu hermana que te parió... Hola, señor, ¿ustedes tienen para alquilar un cartel en Bernardo y Ligoyen y Belverano? Sí, señor, sí. La firma nuestra es una firma de Bolivia, que está fabricando unos preservativos acá, y como la propaganda con respecto a preservativos todavía es un poquito rara acá en la Argentina, yo le quería preguntar a usted, ¿hay algún límite en el texto que hay que poner? No, porque usted sabe que yo he visto propaganda de Androtex, y en la Ruta 12 he visto en alguna oportunidad, me parece que era el Camaleón. Sí, bueno, claro, aquí lo que esta gente quiere poner es el nombre de la firma, y después dice, los condones El Sogazo evitan el embarazo. La verdad es que... No se podrá poner eso. No lo tengo ni idea, pero sería cuestión de consultar a... Nosotros tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública, ¿sí? Sí, claro, porque usted dice los condones. Condón es el nombre del tipo que inventó el condón. La gente no sabe qué se llama condón. No, es un término español. No, no, que no. Condón es el nombre del norteamericano que inventó el condón. Ajá. Que entre paréntesis el tipo era homosexual, inflaba los condones y se los metía en el orto. Sí, sí, no, usted se ríe, pero está toda la historia este tipo. Mire, mire. Sí. Así que... ¿Cómo es el eslogan? El eslogan es, los condones El Sogazo. El Sogazo. Es bien porteño esto. Evitan el embarazo. Evitan el embarazo. Claro, porque si no, acá se va a llenar de gente y finalmente no vamos a tener donde vivir, porque todo el mundo se acuesta y garchan y después otra cosa, ¿no? Mire, yo voy a hacer la consulta. Tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública, con tribunal de ética y demás. Yo voy a hacer la consulta. La verdad es la primera vez que se me presenta un caso con algún eslogan, ¿no es cierto? Deme a su dato que yo le hago llegar una propuesta por escrito. Claro, usted mandaría la contestación al doctor Ricardo Rigatuzo. Ricardo. Rigatuzo. Rigatuzo, con Z. Sí. Una Z. Rigatuzo, sí, una Z. Bueno. Tucumán 614. Tucumán 614. Segundo piso H. Segundo piso H. Y... ¿Teléfono? Perdóname, teléfono 3. Sí. 72734. ¿72734? 734. No, no, no. ¿393-72? 734. No, pero me sobra un número. Métetelo en el orto, pelotudo. ¿Por qué no te vas a dar con el chaturbanón? Sí, el plomero está. ¿A mí no hay un plomero, señor? Sí, sí, sí. ¿Entonces por qué no me dice que hay un plomero? ¿Usted está tapando un poco la situación? No, no. El plomero es el plomero. ¿Usted? ¿Usted lo que pasa es que está el hijo y el padre? ¿Le parece que preguntaban? Bueno, pero tampoco es justo que yo me diga así porque han venido a hacer un trabajo en la calle Catamarca y han dejado las cosas a medio hacer y aquí estamos con los excrementos nadando entre la mierda. Bueno, bueno, si ahora le paso, no tengo nada que ver. Bueno, pásamelo. Bueno. ¿Cómo? Hola. Sí, a ver. Hola, señor. Le estaba diciendo a este señor que me atendió que aquí ustedes dejaron un trabajo a medio hacer y andamos entre los excrementos, que es una barbaridad. ¿Usted por qué no lo terminan los trabajos? Aquí está, señor. Está acá, le digo, en la calle Guatemala. Ah, escuchen, usted sabe bien dónde dejaron el trabajo a medio terminar y ahora es una inundación de sorete que no se puede estar. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo no sabe nada? Usted no se oculte ahora. Usted tiene que dar la cara. Usted dice, sí, señor, no fui, no lo puede terminar, no es mala suerte. Pero acá, mire, de ya para una tía mía está con diarrea, esto es una cagadera que no se aguanta más. Perdona, señor. ¿Usted conmigo mirar? Con el plomero. De 16905. ¿Cómo? De 16905. ¿69? Sí. ¿Cómo se llama el chico? ¿Qué tío? ¿Plomero? ¿Qué? Escúcheme, ¿un plomero cómo mierda se puede llamar? Plomero, andan entre la mierda todo el día, ¿cómo mierda se puede llamar? Eh, me parece que tengo jodido. No, no estoy confundido, el que está confundido es usted. Porque si usted es plomero... No, no fue antes, señor. Escúcheme. No, no fue antes. Este trabajo lo vinieron a hacer el lunes a la mañana. Dijeron el martes, volvemos el martes, no volvieron a la mierda. No, señor, de acá no se puede. ¿Y por cómo? Y entonces toda esta mierda que hay acá, ¿quién la hizo? ¿La hice yo? Si yo no puedo cagar, ¿quién no con este asunto de los nervios? ¿Me permite? Señor. Señor, nosotros de acá no fuimos ahí. ¿Usted está confundido en el teléfono? Bueno, estaré confundido en el teléfono, pero si usted es plomero debiera salir en defensa del otro plomero. No, no, ya del otro no me interesa. No, 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 escuche, usted tiene que defender el gremio. No, no, no. Porque esto es un... Es decir, otro... Dígame, ya hay plomero sin plomero, ¿cierto? Y hay médicos y médicos. ¿Bien? No, ahora saltamos. De la mierda saltamos a la cagada. ¿Qué plomero qué médico? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Usted es un sinvergüenza porque no atiende a la gente. No, déjeme, señor. Siente confundido. No, está bien. No, 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 cuando hacemos trabajo. Sí. No, le estamos comprobados desde antes de terminar. Sí. No, no cobramos. Sí. Así que un poco se está confundido. Espere, mire, acá está, acá está mi tía. ¿Qué es este esplomero? Perdóname, mi tía se está cagando acá en el living porque no quiere entrar al baño. De todas maneras, ¿qué es eso? Si quiere, escúcheme. ¿Me permite? Sí. Yo sé que se está nervioso, otra vez. Yo sé que se está nervioso, otra vez. Yo sé qué pasa por ahí. A ver, quizás no está ahí en plomero. Bueno, mire, yo voy a averiguar bien si el número es el que corresponde o si llamaron a otro plomero. Pero, deja ese suerete, mire, es una cosa, cagada. Yo te comprendo. Hasta luego, señor. Pero, deja ese suerete, mire, es una cosa, cagada.